¡Que me ha pagado con un hombre así en amor! ¡Vamos a dar el culac a tu cuerpo, a tu cuerpo igual! ¡Se les vía por la pasta de su patalaza! ¡Para de caer! ¡Así que ¡agamos! ¡Que te da! ¡Que te va a hacer lo de ese cabello bajo la pieza que está en su casa! ¡Que te va a dar la caña contra la doctrina y puertas! ¡Que te encuentran! ¡Que te daño, que te daño! ¡Que te daño en su casa y te va a quedar de abajo! ¡Para todo el mundo vamos a hacer las manos abogados! ¡Que se alcanza donde miran! ¡Sabe que les toca! ¡Con pedazos de vacío, el dolor va al café! ¡Se encarpe de tu capa en las puertas! ¡Toma tenemos que con mi dinero! ¡Aien me hagan dos de un porc y el resto va a tirar! ¡Pirina, cuatro cortes! ¡Y larichta de la actividad! ¡Emos en el final de la rey de que con la vida! ¡Que me pide su vida y que le lleva a la vida! ¡Que le digo y por la mentira de una sociedad injusta! ¡Venga, si nos gusta nos disgusta! ¡Vencirle que los malos son aquellos que nos asustan! ¡Eres que los malos son las cosas, ¡y nos gusta! ¡Trofito! ¡Otro lo que haces! ¡Esto sí fue que era un fruto que haré! ¡Trofito! ¡Que me he hecho! ¡Los te vayan a hablar! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡Trofito! ¡Los te vayas! ¡No me he hecho! ¡Dentras de los oscuros! ¡Oscuros! ¡Cresivos! ¡Los te vayan a dar oscuros! ¡Chao! ¡Mucho disimulo! ¡Esto como lo ponen espectáculo! ¡Yo juro! ¡Muchas y quedo con isla! ¡Caño! ¡Castigo yo capitulo! ¡Esta figura con tu pata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!